Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de pokémon que bueno es una noticia que ya todos tenéis ya que conocer casi todos aunque bueno más bien los que estáis allí en el continente americano y bueno es que ya sean para así decirlo desvelados, revelados o ya están disponibles los horarios y la lista de los países de latinoamérica ya sabéis para la película de pokémon yo te elijo a ti que como ya sabéis se estrenará en cines como he dicho ya está disponible la lista de los cines que tendrán esta película en noviembre ya sabéis me parece que era 6 de noviembre cuando era un lanzamiento para así decirlo y la podemos ver por fin ese bonito aniversario que la podemos ver pues en el cine en vez de verla pues en casita o lo que sea fandom animation ha revelado la lista de países y cines de latinoamérica en los que se proyectará esta película como he dicho la de pokémon yo te elijo la del 20 aniversario de pokémon estaréis viendo una lista de los que son de méxico latinoamérica y españa vale con un plan de estar leyendo todos vale lo vais a estar viendo, os haréis el vídeo y ya está vale hacéis una captura de pantalla lo que queráis y bueno los países confirmados por el momento son méxico, chile, perú, costa rica, honduras, el salvador, guatemala, colombia y panamá por ahora como he dicho son en latinoamérica y en el resto como he dicho están todavía que no están confirmados por así decirlo los cines que directamente lo harán vale los que están confirmados son los que he dicho lo es méxico, chile, perú, costa rica, honduras, el salvador, guatemala, colombia y panamá los demás son una lista también de los que hay y posteriormente en las próximas fechas se irán revelando muchos más pero bueno esos son los que los cines en los que directamente podremos ver por fin en la gran pantalla una película de pokémon y encima la del 20 aniversario de pokémon que tiene pinta de que va a ser muy buena con esa historia con Jojo, la historia de Marshadow una historia para así decir alternativa como podría haber sido con Marshadow claro que es de lo que ha sido de última generación, Jojo es de segunda y Pikachu es de primera pues entonces por eso han ido cambiándola para así decirlo una remasterización de esa historia de pokémon y no me quiero alargar nada más porque era para eso vale para que pudierais ver un poco lo que era la lista de los que ya están completamente confirmados en latinoamérica aunque bueno también en España, en México y en latinoamérica como he dicho que me repito mucho pues para menos que lo supierais realmente que cines pueden estar para poder ver esa película en el cine ya tenemos ganas de saber pues realmente cuándo, dónde y podemos ver estas películas y bueno pues ya tenemos la ocasión de poder por fin ver una película de pokémon en el cine pues que mejor manera no que aprovecharla así que no me alargo nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo del anime de pokémon que vayáis a verla que tiene una muy buena pinta y ya me dejáis los comentarios que os ha parecido y nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!